La Comisión no ha cumplido la cabalidad de sus fines, desdeñando áreas de oportunidad. La percepción ciudadana parece orientarse por la segunda opción. No ha cumplido la cabalidad de sus fines. En la Comisión laboran 50 personas, alrededor de 50, 71 me dicen, aunque en su página de Internet solo aparecen 39. La mayoría, las diría como investigadores o proyectistas, se me acentuaron otras áreas como la promoción y la educación, que deberían ser de atención preferencial. Por otra parte, se han señalado por los órganos externos de control observaciones graves, observaciones graves que no han sido solventadas desde el 2013. Es un hecho, esto también hay que recalcarlo, que los órganos consultivos de la Comisión no han realizado pronunciamiento en torno a sus aspectos dedicados. Si esta soberanía le atribuiera la honrosa responsabilidad de presidir la Comisión, le comprometo de elaborar un plan de trabajo que partiera los primeros de un análisis profundo de la situación actual sea congruente con los siguientes lineamientos. Primero, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de concordidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto es lo que establece como mínimo nuestra Constitución General de la República. Segundo, ponderar, utilizar el método que llamamos balance-interes, ponderar los derechos de las víctimas, de los ofendidos, de los acusados y de las autoridades que también tienen derechos humanos, atendiendo a los principios legales, valorables e históricos, pero siempre con una visión pro-hombre, en favor del hombre. El tercero, buscar armonizar la legislación estatal con la federal y la internacional, la legalidad, la constitucionalidad y la convencionalidad. A partir de noviembre de 2011, todas las autoridades están obligadas a cumplir con los tratados internacionales como si fuera la Constitución exactamente al mismo nivel. Esta convencionalidad se aplica para los ciudades federales que piden la facultad de declarar leyes que sean inconstitucionales para que no se apliquen. A los tribunales locales, con la facultad de declarar la inaplicabilidad, no declarar inconstitucionalidad, sino inaplicabilidad y la obligación para todas las autoridades administrativas para aplicar tratados internacionales también. Gracias. Gracias.